No lo voy a hacer, rebuscando las feridas del pasado No lo voy a perder, solo quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, es complicado, en una bici que te llevas a dos lados Un vallenato, desesperado, con una cartica que yo hago donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, que se rompe con mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, aquí yo hago donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, que se rompe con mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente Tú te quiero así, me gustas tú que eres diferente A mi manera, despelucado, en una bici que me llevo a todos lados Un vallenato, un vallenato, desesperado, con una cartica que yo hago donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, que se rompe con mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, aquí yo hago donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, que se rompe con mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta en la zona Se rompe su cabera como un barco en la zona Tiene los pies de calzo como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antona Le gusta que le digan que la niña es la lona Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta más ranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame tu bicicleta Oye, me cago, llévame tu bicicleta Quiero que recordamos juntos esta zona Dejes andar más hasta la arenosa Lleva, llévame tu bicicleta Pa' que juguemos bolas de pañón sangueta Que se te quede una de los muestros de Barcelona Que no quiera irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me llevo a todos lados Un vallenato, desesperado Una cortica que yo guardo donde te escribí Este sueño que te quiero tanto Que se rompe a mi corazón Lo viento por ti, lo viento por ti